El escandaloso con sabor, Grupo Ruto Solidero El escandaloso con sabor, Grupo Ruto Solidero Ropa tengo un carro, no es el tipo modelo pero yo lo saco, anda bien de frenos me llevo a Puebla, me llevo a Tlaxcala Vengo de Toluca y de ahí hasta Chalva Este es mi carrito, es puro vacilón Pues no usa gasolina, pues lo tanqueo con ron Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Vengo de Toluca y de ahí hasta Chalva Este es mi carrito, es puro vacilón Pues no usa gasolina, pues lo tanqueo con ron Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así